Miren quién llegó. El idiota número uno de la radio. Adiós, pa'l pueblo. El show de Luis Jiménez. Una madre de cuarenta y siete años en California fue arrestada luego de haber tenido sexo con los amigos de catorce años del hijo de ella. ¿Quién? Aparentemente en múltiples ocasiones y en fiestas que ella hacía llenas de alcohol y drogas. ¡Qué vergüenza! Amalia Utz. Se llama ella, La Papita. Utz. From Oak Park. Fue acusada de cometer actos lascivos y copulación oral con un menor de dieciséis años de edad. Diablo, ¿eh? ¿Dónde estaban esas madres cuando yo tenía catorce años? Right, I never encountered these benevolent mothers. She's not that bad looking either. No, catorce años los dos muchachos cuando casacadó. Do you have pictures of it? También le dio marihuana. Good. She looks like the girl from Terminator, Luis. How cool. Yeah, that's right. Se parece a Sarah Connor cuando era joven. Y hablando de eso, Sarah Connor sale con otra película, Terminator, whatever it is. Yeah, it looks good. Pero está vieja la tipa. Sí, está... That's Linda Hamilton, right? She looks badass, yeah. She looks terminated. Yeah. Come on, man. Don't say that. She's strong. She has not an ounce of fat in her body. Linda Hamilton, ¿es que se llama ella? Yeah. Yeah, she's great. Te dije, hablando de madre, te dije lo que pasó el otro día, Luis, cuando yo te llamé, que yo estaba hablando con el amigo mío, y yo hice un chiste, hablando con él, y él, you know, se ofendió un poquitico. Oh, yeah. Do you want to say what it was? Because... I don't care. Fue un chiste, nada más que yo se lo dije a a people, pero después de eso pasó algo con la madre de él también, que yo digo que eso fue una conversación que I don't want to forget. But tell people what happened. Yeah, yo veo un amigo que no lo ha visto en como 20 años. So entonces empezamos a hablar, y me preguntan, you know, si yo todavía estaba casado. Yo le digo, no, I'm not married anymore. Me dice... Empezamos a hablar, y yo le dije, me preguntó por qué, le expliqué un poquitico, después le dije, pero estoy saliendo con un par de muchachas y un chamaquito de 13 años. So le dije, como chiste, I'm going out with a bunch of girls and a 13-year-old boy. Entonces yo veo que la cara de él como que cambia un poquitico. Entonces yo como cambié la conversación rapidito, le pregunté, ¿y tú todavía estás casado? Me dice, no, ya no estoy casado, tuvimos problemas. Le pregunté por qué, me dice, porque la esposa mía, el hermano de ella, molested el hijo mío cuando tenía 13 años. Oh, wow. Yo no sabía lo que... I told him, I'm so sorry. Yo no entendía, ahora yo entendí por qué él puso la mala cara. Diablo, mano, sí, porque él cree que tú oíste el chisme. Right. And you were like being funny. But I didn't mean it that way, so entonces empezamos a hablar, porque él tenía la mamá desde que era joven, y la mamá mía, siempre relajábamos, que intercambiamos madres y esto y lo otro, entonces yo le digo, mira, tú sabes que mi mamá todavía vive acá, el día que tú quieres ir con ella, dale, y le dije el número del apartamento, le pregunté, y la madre de tu hijo todavía está soltera y buena, me dice, no, la mamá mía falleció en julio. Oh, shit. Diablo, pero es una detrás de la otra, Johnny. I was batting mil con el tipo. Es una detrás de la otra, hermano, diablo. Diablo. And that 13-year-old thing, it just, you know, qué casualidad. It's a stupid joke. I never heard you say that joke. I know, it's a dumb joke, you know, I figured I'd just throw it in there, you know, porque yo lo conozco por 20 años, siempre lo hemos relajado con estupidez o lo que sea, se lo dije como un chiste, pero qué mala suerte. De que de verdad este la, cómo es, que el cuñado de él había sido acusado de estar con el hijo de él de 13 años. Eso es la suerte mía. Yeah, la perfecta combinación de boca y pata de Johnny Fumadano. Yo te voy a decir eso, que es que Johnny siempre tiene unos comentarios fuera de lugar. Pero, you know, who would think that that random joke, because it's not that he tells that joke all the time. Dice, ¿con quién tú estás saliendo? No, con una mujer y un chamaquito de 13 años. You know, so there's a joke. Y da la casualidad que el tipo tuvo problemas porque un tío del chamaquito... Y justo a los 13 años. Lo abusó a los 13 años. Damn, that's bad. Por eso aprovecho de cada momento, activo en Ricky Menes, me siento contento, me vivo curando con toda la loquera, y hasta mi jefe lo mando a la madre. Me entero de todo, todo lo que pasa, no hay competencia, aquí está la grasa. Me pego un trago a las seis de la mañana, voy a empezar mi día, con una parranda. Luis Jiménez, tamativo en el show de Luis Jiménez. Aló, aquí loco, escuchando a Luis Jiménez, te va a hacer, tú sabes cuál es la vuelta. Start TV. Suscríbete, manito, suscríbete.